está bueno ir a una milonga y cantar una samba ¿se animan a hacer alguno de esos? sí qué grande vamos con uno de esos bueno vamos a hacer entonces el otro camino un hermoso tema de Raúl Carnota que se llama el otro camino soy solo soy una sombra un pequeño sueño ando en el aire buscando el amor como un gesto final ay esta vida me viene corriendo y me lleva lejos en esta cruz del olvido amanezco siempre vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da sobre un arpegio me duermo soñando con el destino suave suave polvo de luz rezame con tu canto este es mi andar anudando el destino con una canción vuelvo vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago mi amor a la vida que se sabe que se sabe la vida hasta el fondo uno que se sabe Dios, siempre un Dios que se cansa y se vuelve sordo alguien gritando arriba del monte que ya no está más la soledad es un torbo animal de cabello blanco hoy que me voy no hay camino que me contenga porque encontré la locura, el hechizo de ser lo que soy sobre este potro me iré galopando hacia las estrellas suave polvo de luz rosa me contocando este es mi andar anudando el destino con una canción vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo de un solo trago muy bueno bellísimo escarnota por el dúo de Vincenzo Baraldo qué lindo gracias por el regalo gracias por el regalo gracias por el regalo gracias por el regalo gracias por el regalo